Y está todo listo para el cumpleaños de Fabián ¿Y dónde está el cumpleañero? ¡Fabián! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños Fabián! ¡Hola Fabián! ¿Cómo estás Fabián? ¿Va? ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Va, va, va? Los lobitos Fabián Fabián Un tucho de carne Selá mi queso Causitas de Ximena Todo listo Ximena Marshmallows Ah, ¿qué haces Fabián? ¿Qué haces Fabián? ¡Uy! ¡Estás contento! ¿Qué pasó? Eh, ¡Ah! ¡Eh! Gracias.